Hey hey amigos de Big Stop, hoy estamos desde el Autódromo Tocancipá invitados por Jaguar Tienen un Drive Experience el día de hoy, vamos a ver qué tal nos va Este carro que tenemos acá es un Jaguar XF300 Sport, la versión más deportiva 300 caballos de fuerza, tracción trasera, interiores en color amarillo Es un carro que se ve mucho más agresivo, acá aquí se pueden ver las tomas de agro, mucho más grandes, para que los radiadores de los frenos, los radiadores de moturopel turbo Un carro increíble, ya lo vamos a manjar, acá atrás tenemos el XF normal de 250 caballos Vamos a manejar toda la gama Jaguar, los dos sedales Acá esta es la F-Pace S, 3 litros super cargada, 380 caballos de fuerza, una camineta que se mueve increíble la verdad Acá tenemos el Baja Pace S, 3,000 caballos de fuerza, 25,000 caballos de fuerza, un ¿Qué pasó ahí a la salida de Mixtos? Me salí muy rápido No, te metiste antes Pues al meterte antes Saliste muy temprano Decidiste que saliste ya acá Y tenías que entrar El cone estaba más adelante ¿Qué te metiste? ¡Vamos! Acelera? Implemente. Bueno, acá ya acabamos de manejar los cuatro carros. Como pueden ver en el video, es una experiencia increíble, unos carros que se mueven bastante bien. Yo no pensaría que un Jaguar es elegante, pero no, se desempeñan bastante bien. Y acá les tengo una pequeña sorpresa. Esta es la sorpresa que tiene Jaguar hoy, acá para nuestros medios de prensa. El F-Type SVR en Colombia, como les comentaba, estamos oficialmente lanzando la división de Autos Special Vehicle Operations que llamamos de SVO. El primer representante en Colombia de esta división de autos ultra deportivos de Jaguar es el F-Type. Señores, les presento el F-Type SVR en color mate. Con 575 caballos. Señores, con vosotros el F-Type. Vamos a dar una vuelta a bordo de este carro. De los primeros medios, solo como 6 fueron seleccionados gracias al tiempo al cuarto de milla. Ya les cuento, que privilegio poder probar este carro. El Jaguar más rápido del país. El primero en Colombia y en este color verde. Acá tiene un interior increíble, lujo y deportividad, como solo Jaguar lo puede hacer. Los invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡No! ¡Increíble! ¡Tienen arreglado las pistas! Y bueno, ya concluimos con el evento. Un evento espectacular. Fui el segundo de todos los periodistas que hubieron acá. Esto me dieron un pequeño premio. Muchas gracias, Jaguar. Y acá, muchas gracias a este carro porque gracias a él pudimos dar la vuelta en el SVR. Una experiencia increíble. Espero les guste este video. Y por ahí les tengo una pequeña sorpresa. Y es que nos dijeron que el SVR va a ser test drive. Va a estar disponible para probarlo. Pero la condición es que ustedes se suscriban. Vean todos los videos. Le den like a todos. Compártanlo. Y con eso en un futuro podemos tener el SVR bajo el lente de Pitstop. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!